Música Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de distrumpismo que solo da una faz La cara vista es un anuncio vecinal, la cara oculta es la resulta de mi viaje de albicharte Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto, olvidar quince mil en campagos es Mucha sensatez Y no se si seré sensato, lo que se es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Que fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Olvidarte O Olvidarte DJ Beto, Baumgarner, escucha los mejores discos en nuestro canal de YouTube, RMX Dicos 3. 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 RMX Dicos 4. RMX Dicos 4. RMX Dicos 4. que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. ¿Vas a perdonarme ahora? No resisto más. Siempre fue el silencio cielo, ahora me escucharás. que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. que te estoy queriendo, que me estoy muriendo. que te estoy queriendo, que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo. que te estoy sintiendo, que me estoy sintiendo, que me estoy sintiendo. que te estoy sintiendo, que me estoy sintiendo, que me estoy sintiendo. Que te estoy sintiendo, que te estoy sintiendo, que me estoy sintiendo, que me estoy sintiendo. quieren, nosotros vamos a nacer, la misma que su gente nos nos a zipara. la mi marido es mishiriedad, podemos sal understand oficia, ok, mundo te da a peer we with at k願 forcate. nos dejan mucho tango, y busco otro galán, y esa cara de chango, ya vamos a volar. èegame no señora, éegame, éegame o... Òegame no suegrita, örgerétame, éegame no... Vamos con las palmas arriba Arriba, va, sigue Voy a ver a mi tele, la quiero de verdad Ella también me quiere, nos vamos a cansar La tema que su gente no me quiere aceptar Y contra la corriente la voy a visitar Y aparece su mamá y empieza a aspirar ¿Qué haces con ese vago que no te deje más? No me hagan mucho tango y busco otro galán Y esa cara de chango ya va a estar a volar Óigame no, señora, óigame, óigame no Óigame no, suegrita, óigame, óigame no DJ Beto, va a un garner Y vamos con las palmas arriba Óigame no, suegrita, óigame no Te siento, óigame no, suegrita, óigame no Te siento, óigame no, suegrita, óigame no Como el amanecer Te amo Hasta la eternidad Como dice Te amo Cada día más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor Bésame Compasión Compasión Amorcito Te necesito Más que el aire que respiro Contigo Es feliz mi corazón Mi sueño Mi sueño A tu lado se cumplió Te amo Hasta la eternidad Te amo Como dice Te amo Cada día más y más Otra vez Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor Tú eres para mí Amor Para que veas Que si soy un único DJ Beto Va un garner Escucha toda la música En RMX Disco 3 Nuestro canal de YouTube Y vamos Y vamos con las paredes Más arriba Y la Va un garner Y la voz Gabriel Ríos Lips Pega y pega Las palmas Las palmas Sigue Jógalo DJ Quiero salvar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata No sé si es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Y tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Oh, si te quiero Eres la única que prefiero Tú eres mi meta Y quiero llegar yo primero Si tú fueras un macho Sería el mesero Quieres un cigarro Que no tienes cenicero Hay muchas cosas Que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera De hablar es grosero Pero mi corazón es muy puro Y así te quiero Y te lo juro Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Que tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Que tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Escucha Si me rechazas en lo que es con mi nena Espero que tú no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo Como un pirata Sin tesoro Yo si te quiero Yo si te quiero Eres la única que prefiero Tú eres mi meta Y quiero llegar yo primero Si tú fueras un mar Yo sería el mesero Eres un cigarro Que no tienes cenicero Hay muchas cosas Que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera De hablar el grosero Pero mi corazón es muy puro Y así te quiero Y te lo juro Mi nena Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Que tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco Y navegar en tu barca Que tu corazón hundir mi ángel Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata DJ Beto Pegan, pegan El de MX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Más música Días Pegan y pegan Según la moraleja El que no se palma Se deja, se deja El que no se palma Se deja, se deja No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor Prohibido 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 Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te hace volar Tú ven A mí ven Ya ven Tú sabes bien Que soy tu hombre No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor Amor Prohibido Prohibido Voy a estar esperando pa' siempre por tu amor Total, lo que olvido le va a conocer Por la hora de admirarte Y admirarte voy a ser mi mujer Voy al que estoy y yo te voy Tú sabes que el sol Y pa' donde voy Ven que yo te voy ¿Por qué? Nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía ¿Por qué? Nuestro amor tenía que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué No estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No sé por qué No estás aquí conmigo Pega y pega Y para todos los piratas rasteros Que lo quieran con los compas del cero Jero, jero, jero DJ Beto Va a un garnero Sigue Arriba 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 Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Métrales fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Métrales fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer En la trucha, la la la, en la trucha, la 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 la, en la trucha Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja Sales de madrugada y a tu mujer sola la deja ¡Vamos a meter guacha, Omar! Esta fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer Esta fiesta con tu mujer, viva la fiesta con tu mujer DJ Beto Paun Garner Escucha los mejores discos En nuestro canal de Youtube RM RM RMX Discos 3 Las palmas Las palmas bien arriba Haciendo palmas Pa, palmas Sigue Y vos fijate ¡Ven, caballa! Ha sido un día agitado Me estoy muriendo De ser En la esquina La vagancia Tiene algo Para beber Me dicen Que está más clarito Vino y gaseosa Será Pero me pegó Tan duro Debe tener Algo más Ay, estoy re loco Que loco Ay, que va a decir la agilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco Que loco Ay, que va a decir la agilada Porque la agilada No tiene Los huevos Que tiene esta hinchada Dale, 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 dale Petahuachi 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 Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debes tener algo más Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la filada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la filada Porque la filada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 me la huachi 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 R spindle, dale, 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 me la huachi Al Jenny Remixes DJ Beto Vaughn Garner Repiola Y vamos con las palmas arriba Las palmas, los dedos que les cabe la jota Las palmas, las tibas que les cabe la jota Y si te cabe, repiola Y si te cabe, repiola Es que cerca de mi casa vive una pipa Que por cinco mangos te chupa la finca No la conozco desde mi vida Pude su número, no se quiero doblar sus tinta Y ya me vi a descansar de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice, y tú Invítame a fumar que sea rico No te asustes por lo que te cuento Pero en mi vecindario todo esto es cierto Todo tiene fierro, la chula tiene fierro Entonces tiran, sin preguntar Primero y esquivando balas Con mi bicicleta Ponte a casa de mi puntero a buscar mi hierba Que tiene ese paso rico Que cuando lo fumo Quedo bien chino Y cuando salgo estoy despierto Porque esos putos siempre se están escondiendo Con los tazuelos me perseguen porque fumo marihuana Y yo los mando a Yo los veo en un camino de tierra Cuando la noche no me cansa Está hecha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear Hasta que salga por atrás de la calle Tienes marihuana Y voy a pisar por voluntario Porque sé que ahí para el comisario Ese me conoce, no me va a parar Sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de comprar mi hierba Para sentarme bajo el sol y fundarme una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Paso las palabras porque pierro lo tengo Pero la chuta quiere achatar mi hierba Me pongo a la pica que no tiene fuego Le tiro que hace con eso que corre la tercera Yo los espero que vengan cuando quieran Mirando la cinta y probando una vela Es que cerca de mi casa vive Una viva que por cinco mangos te chupa la pinga Yo la conozco desde muy piscina Por eso no soy cura si yo tocar sus tichas Y ella me vi a dos casas de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la vio Ella me dice Y tú Invítame a fumar que sé rico No te asustes por lo que te cuento Pero es mi vecita Yo todo esto es cierto Todos tienen fierro, la chuta tiene miedo Entonces miras sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta Voy a cazar mi puntero a buscar mi hierba ¿Qué tiene ese paso rico? Que cuando lo fue veo el mundial de Japón Y cuando salgo es indiscirto Porque esos putos siempre se están escondiendo Los sacerdotes me enseñan porque como maniguales yo los mando a Yo los perdo nunca huido de tierra Pero las noches no me alcanza Es mucha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr Pero no van a agarrar ¿Qué me parece que hacer? No voy a dejar de petarle Hasta que salga por atrás de la calle hierba Y voy a lanzar por voluntario Porque dice que ahí para el comisario Ese me conoce no me va a parar Sabe que no ando en nada Y la casa ve que solo vengo de comprar mi hierba Para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Cinco velas Seis velas Cinco velas Mucho velas Nueve velas Nueve velas Mix, mix Pega y pega Para que veas que no sos el único DJ Beto Va un Garner Trenquelauken Mix Tres Che Una vez más Yo soy su maquina Vamos con las calles arriba Arriba ¡Vamos! ¡Arriba, Vicente! Suelos, cullameros ¿Dónde están? Esta es mi culla Del otro lado de la General Park Yo soy la culla Tú sabes quién soy Yo soy El Yankee Alba es la duda Alba es la duda Y en Nueva York, Los Ángeles y Argentina Yo soy la culla Y en Nueva York, Los Ángeles y Argentina No le gasto Y vamos con las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, DJ Todos los borrachos nos vamos de joda Que a todos nos cabe esta cumbia remiola Todos los borrachos nos vamos de joda Que a todos nos cabe esta cumbia remiola Levanten la mano lo que quieren fumar Lo que quieren jalar, lo que quieren rayar Levanten la mano lo que quieren fumar Lo que quieren jalar, lo que quieren rayar Todos los borrachos nos vamos de jota Que a todos nos cabe esta cumbia reviola Todos los borrachos nos vamos de jota Que a todos nos cabe esta cumbia reviola Levanten la mano lo que quieren fumar Lo que quieren jalar, lo que quieren fallar Levanten la mano lo que quieren fumar Lo que quieren jalar, lo que quieren fallar DJ Beto Va un Gartner Pega y pega Mis Pega y pega Las almas Me duele el corazón Saber que te irá De mi lado la soledad Me dejará Me duele el corazón Saber que te irás Y a mi lado la soledad Me dejarás Yo sé que te fallará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción Yo llorará Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Oh no, si tú no estás me desespero y siento que me muero loco por ti Estoy Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo vivir Oh no, si tú no estás me desespero y siento que me muero loco por ti Estoy Estoy Y de quien te amará Y como yo te amaba Y cuando triste estés Te dará a reír Y cuando te jugarás A ser la reina del cielo Y quien te abrazará Para que puedas Te duele el corazón Saber que te irás Y a mi lado la soledad Me dejarás Yo sé que te fallará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción Dime por qué te vas Dime por qué Pues yo creo que tengo derecho a saber Tengo sentimientos que no puedes ver Y aunque no te he dicho llorados También Me duele el corazón Al saber que te irás Y a mi lado la soledad Te dejarás Yo sé que te fallará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción Llorarás Es que tú sabes que te quiero y que sin ti ya yo no puedo Vivir Oh no Si te notas me desespero y siento que me muero Como por qué estoy Estoy Me duele el corazón Al saber que te irás Y a mi lado la soledad Te dejarás Yo sé que te fallará Y te arrepentirás Y cuando escuches esta canción Llorarás Y cuando escuches la canción Check this out RM RMX Discos 3 Nuestro canal de YouTube Tuya Dragonera Nena Música Como baila mi cumbia Salena Niña mía te quiero atrapar Como baila mi cumbia Salena Niña mía te quiero atrapar Me transformo con la luna llena En el lobo que te va a agarrar Me transformo con la luna llena En el lobo que te va a agarrar Cumbia, veos Esta es mi cumbia Lega la que tu bailas Nena Esta es mi cumbia Lega la que tu bailas Nena Y con la luna llena Y con la luna llena El lobo que te va a atrapar Y con la luna llena El lobo que te va a atrapar El lobo que te va a trapar del lobo que te va a atrapar Mi cumbia Salena En el lobo que te va a agarrar los cumbiamberos Esta es mi cumbia legal, la que tú bailas, nena Esta es mi cumbia legal, la que tú bailas, nena Y con la luna llena el lobo te va a atramar Y con la luna llena el lobo te va a atramar DJ Beto, Baumgartner Y vamos con las palmas arriba Arriba, arriba, sigue Estamos en la joda y no podemos hablar Sin pinta, comando, nos hierro, vamos a arrancar Te vamos a volar, te aborra Te vamos a volar, te aborra Estamos en la joda y no podemos hablar Sin pinta, comando, nos hierro, vamos a arrancar Te vamos a volar, te aborra Te vamos a volar, te aborra Si no quieres llegar, te vamos a dar Nos hierro, hay que arrancar Para tirar, ya estamos todos jugados Manda la mano, hay que salir, hay que tirar Si no quieres llegar, te vamos a dar Nos hierro, hay que arrancar Para tirar, ya estamos todos jugados Manda la mano, hay que salir, hay que tirar Y las manos arriba, haciendo mal Mal, mal, mal Música Estamos en la joda y no podemos hablar Sin pinta, comando, nos hierro, vamos a arrancar Te vamos a volar, te aborra 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 Si no quieres llegar, te vamos a dar Nos hierro, hay que arrancar Para tirar, ya estamos todos jugados Manda la mano, hay que salir, hay que tirar Si no quieres llegar, te vamos a dar Nos hierro, hay que arrancar Para tirar, ya estamos todos jugados Manda la mano, hay que salir, hay que tirar Música Él es el rey de la jungla DJ BP DJ Beto Baumgart La potencia del mix